ok pues tenía estos papeles guardados y quería ver si podía ser como un mini álbum de halloween los papeles son de Imagini, tengo también estos diepods también de la misma línea y pues aparte de los papeles que son double sided vamos a estar utilizando tijeras, lápiz, este template de scallop que lo pueden conseguir por ahí si no pues pueden crear el suyo, vienen en las troqueleras para cortar y si no pues por online también se consiguen y pues por supuesto vamos a estar utilizando el paper trimmer y adhesivos, no tengo idea de lo que voy a estar creando así que espero que salga bien ok voy a estar creando un mini álbum o un mini book como le quieran llamar y como les dije pues voy a estar utilizando este template lo primero que voy a hacer es que voy a cortar bien al ras, a la esquina déjame ver si puedo centralizarlo lo más pegado al borde y centralizado posible, claro ya que este pedazo de aquí va a ser el lomo o el borde de nuestro mini book y van a ver como lo voy a estar utilizando ahora muy bien, aquí tengo los papeles vamos a cortarle primero el lomo digo la tiquera ok y entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar a la mitad con mucho cuidado y ya verán como vamos a hacer esto ok a la mitad y entonces vamos a coger el molde molde que disparatera el molde que cortamos ahorita y lo vamos a trazar sobre el papel pueden ver ahí ok y de esta manera vamos a ir dándole forma a nuestro mini álbum asegúrense que la parte del doblez es donde está aquí, este borde de acá, liso ok no sé si lo puedan ver aquí en cámara pero está atrasado y entonces ahora con nuestras tijeras vamos a ir cortando sobre la línea dibujada ok y aquí tenemos ya una página doble ok y vamos a hacer lo mismo con los demás papeles ok ya tenemos nuestros papeles cortados como pueden ver corté solamente corté tres pedazos y cardstock que corté o sea lo hice a la mitad y entonces le corté aquí en el medio porque esto va a ser la portada de nuestro mini álbum y este pues entonces lo pueden acomodar como ustedes quieran lo pueden poner así uno al lado del otro van a tener los diseños un poco más repetidos, más seguidos o también pues lo pueden poner uno dentro del otro ¿ven? y entonces este pues ahí ya tendrían su mini álbum montado yo en mi caso pues lo quiero poner uno al lado del otro así que lo voy a estar poniendo de esta manera y entonces ahora vamos a hacer un lomo para para unirlo y para decorar también nuestro mini álbum ok para hacer el lomo voy a tomar este papel y voy a reciclar ¿ven? porque es que les dije que fuéramos tratáramos de cortar lo más nítido posible para que nos sobrara y pudiéramos utilizar para después pues voy a estar utilizando este papel para hacer el lomo y entonces con mi paper trimmer la parte que está mejorcita es la del medio así que voy a cortar por aquí y entonces yo quiero el tamaño de mi papel que sea tres y un cuarto voy a medir por acá ok y entonces vamos a ver más o menos cómo estaría quedando ok vamos ahora a tomar nuestro scoring board y vamos a hacer un doblez en uno y un cuarto y aquí lo tiene porque tomé la parte que estaba este doblada vamos a ver uno y un cuarto y luego en dejamos un cuarto más de espacio y en uno y medio vamos a hacer esos dos dobleces fue que yo corté de más para este lado vamos a ver aquí y luego aquí ok me sobró esta parte eso ya lo cortamos ahora no hay problema uno ah ok ya vi lo que hice es que se suponía que era uno y medio vamos a ver cómo ok no está mal vamos entonces a hacerlo uno y un cuarto vamos a cortar de nuevo aquí dejarme llevar la medida de acá abajo aquí ok ok ahora tenemos esto parejo ok vamos a asegurarnos de que esta medida sea exacta así que traje también mi lápiz y la tijera por supuesto vamos a abrir y vamos a centralizar ok me quede ahí lo más centralizado posible vamos a trazar el papel y entonces con las tijeras vamos a cortar y ya tenemos debemos que tener ya nuestro lomo ready para esto vamos a ver